hola cómo estáis desde que se anunció el comienzo de la huelga de transportes hay varios transportistas o gente que tiene contacto con transportistas que me ha ido pasando pues vídeos e información de cómo se presentaba la cosa o qué se pensaba hacer uno de los vídeos que me pasaron fue del responsable de la plataforma que organizaba la convocatoria bueno me pasaron dos dos vídeos dos vídeos seguidos que subía a los canales de que parecía bastante parecía tener bastante bastante claro qué es lo que iba a hacer y parecía tener bastante claro contra quién y contra qué se iba a enfrentar sobre todo por esta parte que os voy a poner ahora donde va a tener parada delante del ministerio de agricultura para buchear a sus incompetentes donde va a tener parada en el ministerio de transporte para buchear a esos incapaces que no nos sigan engañando y comprando tiempo tiempo para que para que pasen las elecciones autonómicas incluso generales y luego echarnos a la bartola y mientras nos sigue pisando cosiendo impuestos con historias con cuentos con propaganda y los ciudadanos aguantando pero de qué va es y aún tienen la poca vergüenza de salir todos estos subvencionados a qué a criticar a quién a quién vais a criticar a vosotros no tenéis categoría para criticar a la gente honesta y a la gente pura y de verdad falsos traidores que es lo que sois no esto lo va si no apoyéis pero no esto lo va y respetar a quien lucha y a quien defiende la honestidad la dignidad así es que hacer esa orden de conciencia pero hacerlo rápido aquí hay que apoyar y de colaborar porque como eso no sea así allá vosotros vais a seguir solos en el camino y que os defiendan los juanlanas estos caras salen a romper la baraja como han hecho siempre porque chupan del tarro y porque los tienen que se les salen los billetes por las orejas de los contribuyentes que somos los que pagamos todas estas subvenciones a toda esta gente fuerza y parante señores bueno pues hoy después de un sol de tan solo un día desde que se convocó la huelga de transportes al parecer pues ya se ha desconvocado y yendo a buscar los motivos en los medios de comunicación pues por ejemplo en cuatro a ver qué nos dicen desconvocada la huelga de transportes desde que se realizó la convocatoria dio comienzo una campaña sin descanso de acoso y derribo la plataforma en defensa del transporte ha desconvocado a la huelga indefinida tras dos días de protestas a través de un comunicado los transportistas han comunicado los han comunicado 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 la suspensión del parón este martes 15 de noviembre han señalado que desde que comenzó la convocatoria el 14 de noviembre dio comienzo una campaña sin descanso de acoso y derribo por parte de cargadores asociaciones del comité nacional de transporte sindicatos gubernamentales algunos medios de comunicación una parte concreta política para intentar desacreditar intencionadamente todo lo posible y lo imposible las movilizaciones anunciadas por plataformas señalado además han indicado que han sido miles las llamadas de compañeros incluso socios de nuestra organización sobre las desproporcionadas amenazas de sus cargadores para no secundar este paro y entonces yo tras ver esto me pregunto qué esperaba la plataforma que les fueran aplaudir o que esperaban esos camioneros que se iban a declarar en huelga que iban a encontrar apoyo por parte del gobierno los medios de comunicación pero no se dan cuenta que posición estamos algunos en qué posición están ellos la posición que han adoptado es ir a la contra de las injusticias que se están cometiendo y más contra ellos en este caso bueno se están cometiendo contra todo el mundo pero en este caso directamente contra de ellos y cogen ya las primeras de cambio dicen no no tenemos apoyos nos han amenazado mucho y lo dejamos les convocamos la huelga entonces qué previsión tenían que iban a ser millones los que iban a apoyar pero no se dan cuenta que la gente está muerta de miedo no se dan cuenta que están rodeados de miedosos y que tienen que ser algunos los que den el paso para que poco a poco se vaya sumando la gente que iban a tener amenazas de medios de comunicación y tal pues ya lo sabían supongo que del gobierno de los cargadores porque porque todos estaban en contra de quisieran hicieran esa huelga amenazas entonces cuando cuando existe una lucha que se entiende por lucha porque yo no lo comprendo una lucha es porque te encuentras con la oposición de algo si no no tienes que luchar si no vas de la mano hacer algo entonces qué clase de lucha es esa que a las primeras de cambio renuncian porque nosotros les ofrecimos vamos mediante comunicados a través de canal 5 a través de aquí a través de muchos sitios nuestro apoyo pero creo que ya no va a haber más apoyo por mi parte desde luego no porque si a las primeras de cambio su reacción es esta yo me pregunto qué es lo que esperaban esperaban aplausos a las 8 esperaban apoyo de no sé qué tipo pero si estaban todos en contra de ellos si van a la contra lógicamente van a tener a todo el mundo en contra entonces se dan cuenta cuando se dan cuenta de que tienen a todos en contra o sea lo normal cogen y desconvocan no es que somos muy pocos es que me amenazó fulano y me engano pues por mi parte última vez ya no me fío nada de lo que voy a decir esta gente última vez que les apoyo lo tengo clarísimo ya pueden hacer lo que quieran que se busquen la vida para que se les bajen el gasoil o que hagan lo que quieran porque si van a tener este tipo de reacción cuando se les cuando se encuentran con problemas entonces no sé qué esperaban no sé a lo mejor esperaban que pedro sánchez fuera a la manifestación y dijera un qué miedo me dais venid que os lo doy todo voy a poner el gasoil a 50 céntimos era sólo que esperaban si claro el gobierno presiona las todas las plataformas que están con él que son todas para intentar acabar con la huelga de transportes y lo que es lo que pasa que los colo lo consiguen al día siguiente lo han conseguido es decir toda esa lucha todas todas esas palabras que decía el responsable de la plataforma que convocaba la huelga pues se han caído en saco roto o eran por decir algo no lo entiendo nueva decepción de una sociedad que tenemos vamos a ir pero pero directos al agujero